El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de proponer un megaproyecto de conectividad de trenes en todo México a las dos principales empresas con concesiones de ferrocarriles de carga, Ferromex y Kansas City, la posibilidad de introducir el servicio de trenes de pasajeros en los 20.000 kilómetros de vías férreas del país. Actualmente, el presidente se encuentra trabajando en un grandioso proyecto dirigido a los concesionarios de la compañía de ferrocarriles de carga en México. Cabe destacar que en el momento en que se otorgaron las concesiones a estas dos grandes empresas, tras la privatización de los ferrocarriles nacionales, se incluyó una cláusula en dichas concesiones. Esta cláusula establece que en caso de requerir trenes de pasajeros, el Estado mexicano tiene la capacidad legal de utilizar esas vías para tal fin, lo que implica que actualmente se cuentan con alrededor de 20.000 kilómetros de vías férreas disponibles para el transporte de pasajeros en todo México. El presidente señaló que las vías férreas se encuentran en condiciones subóptimas, debido a la falta de mantenimiento adecuado y su actual uso para el transporte de carga. Además, anunció que no se retirarán las concesiones a quienes tienen trenes de carga. Se mantienen las concesiones actuales. Además, hizo hincapié que las mismas compañías de trenes de carga se encarguen de los trenes de pasajeros. Pero si ellos rechazan esta propuesta, el presidente de México buscará la forma de quienes le entran a este nuevo proyecto de los trenes de pasajeros en México y así conectar a todo el territorio mexicano nuevamente con trenes. Esto será de gran beneficio, ya que ayudaría mucho a comunicar al país por completo con ferrocarriles. Además, de que ya no se utilizaría combustibles fósiles, ya que todo el sistema de trenes sería eléctrico. ¿Por qué estoy ahora trabajando para hacerle una propuesta a los concesionarios de los ferrocarriles de carga? Fíjense que cuando se entregaron los ferrocarriles nacionales a dos empresas muy grandes, se suscribió un convenio, una concesión. Y en esa concesión aparece una cláusula según la cual si se necesitan trenes de pasajeros, el Estado mexicano puede utilizar esas vías para trenes de pasajeros. Es decir, legalmente se cuentan con 20 mil kilómetros de vías ferres para trenes de pasajeros. Claro, no están en óptimas condiciones las vías porque no se les ha dado mantenimiento adecuado y se usan para carga, pero ahí están las vías. Entonces, si esas vías se mejoran y se pueden electrificar con catenarios para trenes eléctricos, imagínense lo que podría hacerse. Se vuelve a comunicar todo el país con trenes de pasajeros. No se mantienen las concesiones actuales. Y quiero hablar nada más con los que tienen las concesiones para decirles por qué no ustedes mismos llevan a cabo la operación de los trenes de pasajeros. ¿Con apoyo del gobierno, presidente? En un plazo razonable. Si ellos dicen no, no nos interesa, pues entonces sí podría haber, sí podría haberse a quienes les importa tener esa concesión. Pueden ser públicos o pueden ser privados. Pero esto nos va a ayudar mucho a comunicar al país por completo con ferrocarriles y nos ayuda mucho para enfrentar el problema del cambio climático, porque es menos uso de combustible fósil, combustibles fósiles. Ese es un proyecto, ya no nos toca a nosotros, más que, a ver, dejarlo establecido para que quien llegue tenga abierto ese camino. Imagínense lo que es que no solo se pueda tomar el tren en Cacún, sino se pueda llegar a Palenque y luego de Palenque se va a poder llegar sin problema, porque ya se tiene la concesión, a Coatzacoalcos, pero de Coatzacoalcos se puede llegar a Veracruz y de Veracruz a la Ciudad de México y de aquí de México a Querétaro y a Monterrey y a Nuevo Laredo y de México también a Guadalajara y a Guadalajara y a Sinaloa y a Sonora y a Nogales, como era antes. Imagínense lo que significaría Paraguay más, en Palme, que era un centro ferrocarrilero, ¿Sino? Benjamín Gil. No, hablando de Sonora. A ver qué responden, yo les voy a informar. vamos a hacer la propuesta formal y quiero hablar con ellos cuando yo tenga completo todo el proyecto pero este que les he dicho de que nos falta muchísimo tiempo si menos de un año pero si trabajamos 24-7 pueden salir muchísimas otras cosas y pensar también hacia adelante porque no es terminar y ya no hay proyectos y vuelve la parálisis en la industria de la construcción y cómo se reactiva la economía y cómo se siguen generando empleos y cómo se garantiza el bienestar entonces vamos a dejar esbozados proyectos y además expuestos a la gente para que la misma gente en el futuro sepa que hay esas posibilidades hay esos proyectos que pueden realizarse en el futuro son aportes eso es para mediano y largo plazo pero van a quedar todos estos proyectos hablando de los 100 compromisos gracias presidente y nada más para concluir gracias a todos a todos a todos Gracias por ver el video.